revela que expresidentes, exgobernadores, exdirigentes e incluso gobernadores y senadores no aparecen en el padrón de militantes del PRI, integrado por 1.398.536 personas. Destaca la ausencia de Luis Echeverría, Ernesto Zedillo, Francisco Labastida, Roberto Madrazo, entre otros. Tampoco están al menos 25 exgobernadores como José Murat y Ulises Ruiz, quien enfrenta la expulsión del partido. Otros son Jesús Murillo Caram y Fidel Herrera. A ellos se suman los expresidentes Fernando Ortiz Arana, expresidentes del partido, Santiago Oñate, Humberto Roque Villanueva y José Antonio González Fernández, entre otros. De las actuales caras del PRI, no aparecen en el padrón los gobernadores de Hidalgo, Omar Fallat, y de Oaxaca, Alejandro Murat, así como los senadores Nubia Mayorga y Ángel García. También están ausentes los expresidentes PRIistas Pedro Joaquín Cotwell y Enrique Ochoa Reza, Juan Millán, Miguel Alemán Velasco, José Calzada Rovirosa, Enrique Burgos y el exdirector del Issste, Luis Antonio Godina Herrera. ¿Qué de plano ya se sienten tan avergonzados del PRI, estos personajes? Bueno, en otras noticias, gráveme, Don Quique. Conste que aquí... Conste que aquí...